En Castilla y León, todos los días, celebramos el Día del Medio Ambiente. Hoy y siempre nos sentimos orgullosos de acoger en nuestra tierra a... Parques nacionales, monumentos naturales, lagunas, ríos, montes... Flora y una fauna única y privilegiada. En todos los rincones de la comunidad se siente, se vive la naturaleza. Cada uno de nosotros la sentimos, la amamos. La cuidamos y la respetamos. Es nuestra maestra. Es la biodiversidad la que nos permite aprender, mejorar y crecer. Ahora, más que nunca, es la hora de la naturaleza. Y sabemos que la tierra no es una herencia de nuestros padres. Sino un préstamo de nuestros hijos. La naturaleza de Castilla y León siempre te esperará. No lo dudes. Ven. La naturaleza de Castilla y León. Sino mozzarella y León siempre te esperará. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina